En el marco de la Semana de la Sexualidad, la Secretaría de Educación y diferentes entidades educativas del municipio realizaron la Feria de la Educación Sexual. En alianzas estratégicas con otras instituciones y sectores que tienen que ver con la temática, como salud, género, algunas fundaciones, nos hemos organizado y apoyado este evento desde el esfuerzo que los docentes y las instituciones educativas hacen para incorporar los proyectos transversales, en este caso el proyecto de educación para la sexualidad. A la Feria además se vinculó la Cruz Roja Colombiana, la Comisaría de Familia y Generación Alternativa. Se trató de una jornada por y para los jóvenes. Todo lo que usted aquí es el querer de los estudiantes, toda la temática se la saca de las encuestas, que normalmente se da en todas las instituciones. Luego de las encuestas empezamos a desarrollar el proyecto, a escribir el proyecto y más o menos unos 15 días con todos los estudiantes, sobre todo del bachillerato, todo lo que usted ve, carteles, desde la simple letra, todo es de ellos, todo es de ellos. Me parece demasiado importante porque algunos jóvenes no conocemos, como decir, de los servicios amigables, los están, enfermedades de transmisión sexual, entonces me parece excelente porque a todos ahorita van por salones, todo eso, van indicándoles, les van enseñando cómo se coloca el condón, las diferentes infecciones, los diferentes puntos donde ellos se pueden informar, me parece geniales.